Venezuela hay que salir a jugar muy concentrado porque Venezuela mostró que es un equipo que ha crecido mucho y que también ha mostrado un grado importante de trabajo táctico, de despliegue, de contraición con buenos futbolistas. Con un técnico estudioso y sumamente disciplinado. El más joven, 38 años, el caso de César Farías que viene haciendo un trabajo ordenadito, un técnico de una mentalidad progresista. Vizcarrondo y el gol. Tiro libre de Arango, Vizcarrondo, salta y cabecilla. Bravo se tira tarde cuando la pelota ya entra de esta manera. Venezuela que había neutralizado muy bien a Chile en la primera etapa se ponía en ventaja. Ese Chile claro, rápido, veloz y picante con la pelota no apareció. Aquí una llegada de pelota parada, Contreras había cabeceado, sacó el arquero y el tiro de isla sobre el travesaño. Ahora en el segundo tiempo sí Chile. Con el ingreso de Valdivia. Valdivia mejoró muchísimo al equipo. Le dio otro aire. Pero lo que decíamos, Chile no pudo hacer su juego porque Venezuela no le permitió. No es porque no apareció simplemente el juego. En el segundo tiempo Chile fue mucho más. Había sacado Sichero sobre la raya, tiró contra el travesaño Suazo. Chile abría la cancha, tocaba, entraba por el medio, remataba el gol. Le faltaba fortuna a esa altura al equipo de Borjico para empatar el partido. Pero siguió, siguió con Alexis Sánchez, desequilibrante, generando situaciones. Aquí Valdivia y el travesaño tras el toque de Suazo. Este era el Chile, del cual todos hablaban como el de mejor producción en esta Copa América. Sí, totalmente. Y era el Chile temido. Alexis Sánchez, Suazo se resbaló, se quedó clavado en el piso, peroso, no pudo reaccionar. Entonces, Suazo con libertad, gira, remata y es el empate. Empataba Chile, ya lo estaba mereciendo. Pensé que se le caía la estantería a Venezuela después de este gol. Y terminó sorprendiéndome también en ese aspecto Venezuela. Después reacciona. Es un equipo que no se entrega. Es por eso que hago tanto hincapié en el entrenador. Se lo noto en un entrenador motivador que está constantemente conteniendo a sus jugadores, a César Farid. No le hizo bien a Chile el empate y sí le hizo bien a Venezuela. Porque Venezuela volvió a salir. De vuelta el tiro libre. De vuelta la pelota parada y la buena pegada de Arango. Le rebota a Bravo y Sichero puntea para poner el 2 a 1. Sichero que evitó dos goles en su arco y metió al de la victoria. Sí, su trabajo fue muy influyente porque llegó al área rival para meter de puntín esa pelota que le había rebotado a Bravo. Venezuela pudo haber ampliado el marcador de contragolpe. Chile perdió después la claridad ya por el nerviosismo. Y bueno, llegó esto también. La segunda tarjeta amarilla para Gary Medel que interrumpió deliberadamente una proyección, una salida del equipo venezolano. Tiró su aso, atajó René Vega y salva la segunda pelota que quita Sichero. Ya había anunciado Hugo ese hecho, esa situación. Parecía controlable este tiro, se le fue a René Vega. Después el remate cruzado y Sichero cuando el arquero ya estaba vencido logró sacar. Ahora todos preferíamos que sea este el resultado, que sea Venezuela el próximo rival y no Chile. Es que Venezuela parece más accesible aunque uno sabe que en esta instancia estamos hablando de semifinales de la Copa América. Todos los rivales son complicados, por eso yo rescataba lo que mencionaba Napoli. Hay que jugar muy serios, muy concentrados. Rincón manotea, le pega al jugador chileno a Valdivia. No va a estar contra Paraguay. Una baja muy importante que tiene Venezuela. Sí, un jugador que equilibra bien el mediocampo, que trabaja bien en la recuperación. No va a estar contra Paraguay.